Con Marciano Salazar Hernández, la zona rural está recibiendo una atención que antes no le prodigaban los gobiernos municipales. La comunidad de Empalizada fue testigo del cumplimiento de uno más de los compromisos que como candidato firmó Marciano Salazar, dando el formal inicio de la construcción de la red de agua en una primera etapa, consistente en 281.5 metros de línea de conducción, tanque elevado con capacidad de 10 metros cúbicos, cárcamo de bombeo, caseta de controles y cloración, así como red eléctrica para el funcionamiento de la bomba. Queríamos traerles el auditorio, no se pudo porque las reglas de operación cambiaron, pero el agua sí se puede y en este momento aquí estamos precisamente para eso, para dar el inicio, el inicio de esta obra tan importante para todos ustedes. Quiero decirles que esta obra es producto de la unidad que ustedes han manifestado. Los tiempos tienen que cambiar, los tiempos tienen que cambiar siempre y eso es bueno para todos. ¿Cuándo se habían acordado de empalizada? ¿Verdad que no? Bueno, pues hoy estamos haciendo un reconocimiento a todas las mujeres para que ya no batallen yendo a traer el agua hasta el arroyo. A hoy precisamente inicia este proyecto en donde van a tener el agua en su casa, en sus propias casas. Crisóforo Lozano Mesa, habitante del lugar, a nombre de sus conciudadanos, agradeció el interés del alcalde por procurar el progreso y desarrollo de sectores antes olvidados, como sucede en empalizada, donde le está dando seguimiento a la escrituración de predios, lo que le permite a la comuna ejecutar obras de beneficio colectivo. Gracias al trabajo, gestión y compromiso del profe Chano, a partir de hoy comenzarán los trabajos de instalación del sistema de agua potable en nuestra comunidad. Serán con esto que en pocos días podremos cumplir una necesidad más importante de empalizada. En nombre de todos los que habitamos en esta comunidad, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Gracias. De igual forma, se contó con la presencia de la agente municipal Susana Roque Labastida. Asistieron al evento los integrantes del Comité Comunitario Genoveva Gómez Cobos, Presidenta, María Magdalena Hernández Gómez, Secretaria, Brígida Isidro, Tesorera y Celia Yanet Gómez Santos, vocal. Además del regidor segundo, Jorge Milo Rodríguez Salas, el secretario, Juan Pablo Ávila Alejos, el director de obras públicas, Hugo Cruz Cruz, el contratista, Jorge Alberto Barón Martínez y el ex síndico, Leonel Omar Vela de la Fuente. Marciano Salazar Hernández dio el banderazo de arranque a la construcción de los不思考ensos. de la red de agua entubada en la localidad de Galeana, consistente en 3.000 metros de línea de conducción, que con un costo aproximado de un millón de pesos, beneficiará de manera directa a 500 personas que tras un largo compás de espera, contarán con el vital líquido en sus hogares. ¿Puedes decirles que la política del profe Chano es hacer feliz a la gente? ¿Cómo hacemos feliz a la gente? Pues trayéndoles obras importantes como esta. Esta obra que hoy vamos a aplicar aquí en Galeana, es una obra grande, importante. Es vital para la vida. Es vital para todos y sobre todo, muy en especial, para las mujeres que acarrean agua en sus cabezas. Entonces, vamos a aligerar el trabajo de la mujer. ¡Arriba las mujeres! Esto es una obra mágica de unidad, porque aquí en Galeana estuvo el profe Chano haciendo un compromiso y gracias a ustedes recibimos el apoyo y hoy venimos sin ninguna distinción de colores, sin ninguna distinción de ningún tipo. Somos amigos de todos y los quiero a todos, a todos los galeaneros. El agente municipal José Gómez Castellanos, el presidente del Comité Comunitario y exagente municipal José Castellanos Victoria, reconocieron el trabajo realizado por Marciano Salazar Hernández desde el inicio de su gestión, pues a poco más de siete meses ha iniciado 28 obras y aún faltan más. Para dar inicio de esta gran obra que nosotros, la verdad sí nos hace falta mucho. Y esto es un beneficio para todos, para todos a lo mejor no se va a llevar a cabo la obra al 100%, pero la mayor parte se va a hacer. Muchas gracias profe, porque usted cuando anduvo su campaña dijo que nos iba a echar la mano para sacar a Galeana de donde está y creo que pues es una palabra que usted dio y parece que se está cumpliendo con el banderazo. Pero sobre todo resaltó el hecho de que las comunidades rurales se están viendo favorecidas como nunca antes. El jefe edilicio aseguró que posteriormente se ejecutará una segunda etapa de esta importante obra, pero que en tanto eso suceda, dejará tres llaves públicas para quienes falten de cubrir dicho servicio. Pablo Andrade Vázquez, habitante de Amatlán y presidente del Comité Comunitario, se congratuló de ser testigo del cumplimiento de la palabra empeñada por el profesor Marciano Salazar al dar el banderazo de inicio a la construcción de la red de agua potable en la calle Cerro Verde de Amatlán, con cuya obra se proveerá del vital líquido por gravedad a 50 viviendas. Gracias señor presidente, ¿por qué? Porque nos está apoyando hoy y ya vemos que ahora sí, como dice, ahora sí es cierto, lo que prometió Sebastián y aquí lo tenemos ahora. Y le doy gracias a todos los que nos acompañan por este día. Él lo dijo en campaña e inclusive sus lonas lo decían, mi compromiso es con Amatlán y creo que evidencia más clara no está que esta obra, esta necesidad que tenían las gentes de aquí, de esta parte alta. Decirles que yo soy de la parte baja, pero me siento orgulloso porque de alguna u otra manera Amatlán va progresando con obras porque el pueblo tiene necesidades, todo el pueblo, no nada más la parte de aquí arriba, la de allá abajo, todo el pueblo. Tenemos alrededor de 50 años de rezago. El profe me lo decía alguna vez, fíjate Uriel me decía, si cada presidente que pasara hubiera hecho su tarea de hacer por lo menos una obra por año a Amatlán, no estuviera como está. Y es muy atinadamente las palabras que me decía el alcalde en ese entonces. Beneficiando también a la familia de Uriel Melchor Hidalgo, quien aseguró que un gran número de habitantes de la ex cabecera municipal tiene confianza en el profe Chano por el arduo trabajo que está llevando su administración. Marciano Salazar estuvo acompañado en este acto por los beneficiados y los regidores Jorge Emilio Rodríguez Salas y Maximino Andrade Mendo. Aseveró el jefe de edilicio que se coordinará con la junta de mejoras que preside Fernando Pérez Aldama para llevar a cabo la ejecución de más obras como la rehabilitación del kiosco del parque y la introducción de drenaje, entre otras. Pero también espera que las autoridades auxiliares se acerquen a la comuna y soliciten las que se requieran para gestionarlas. Por eso estoy aquí cumpliendo un compromiso que hicimos en campaña y le dije, espérenme tantito, primeramente Dios, si llegamos vamos a ponerles el agua y tantas otras necesidades que tienen ustedes aquí. Marcial, gracias por tu paciencia, te dije espérame tantito y dicen que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumple y ahorita estamos aquí precisamente para eso. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es la bomba! ¡Dame más! ¡Eso es! 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 Porque ustedes lo están constatando porque hoy 14 de agosto da el banderazo de la primera etapa de electrificación. Dos y tres, que se escuche también esa música. ¡Vamos! Cualquier ciudadano puede acceder a un beneficio social de manera organizada con sus vecinos, pero sin intermediarios políticos, manifestó el alcalde Marciano Salazar Hernández durante el banderazo de inicio a la construcción de la primera etapa de introducción de la red eléctrica en la colonia Tierra y Libertad ante decenas de pobladores que se mostraron agradecidos por dicha acción. Esto es producto de la unidad, la unidad que ustedes manifestaron para un servidor, la unidad que ustedes han demostrado para un comité y que yo no necesito intermediarios ni ustedes necesitan intermediarios. Esto tiene que ser directamente con el presidente municipal y con los regidores y el síndico, nada más. Si ustedes me van a ver con intermediarios políticos haciendo política y esas cosas, esto no es política, esto es trabajo, señores. Las políticas ya se terminaron. A nombre de las 50 familias favorecidas, hizo uso de la voz la presidenta del Comité Comunitario, Carmen Gómez Gómez, quien acompañada de la secretaria Yadira Lisset Castellanos y la vocal Anabel Regina Cortés Cruz, aseguró que de esta manera se cumple uno de los principales anhelos de este sector poblacional, contar con luz para incrementar su nivel de vida. Les damos la bienvenida en nombre de la colonia de nuestra, de nuestra colonia Tierra y Libertad y agradeciéndoles el apoyo brindado a esta primera etapa de electrificación. Beneficiando a las tres calles, Otilio Montaño, Tierra y Libertad y Chinameca, haciendo caso a una de tantas necesidades de nuestra colonia, esperando seguir contando con su apoyo para la segunda etapa. A nombre de los beneficiarios de la electrificación de esta colonia, les damos las gracias. Bueno, después de haber escuchado ese mensaje, dos y tres, que se escuche también esa música. Plano de la primera etapa de electrificación. Dale, unos menores americanos a conocer Lougie. Es una mujer que estaba en su padre frrophe. Ese es un mensaje que le gustó el proceso a la edición, pistola a la tightroke de esta cą, donde funcionó. ¡Gracias! Para que se lo coman los gusanos, ese es un mensaje que tiene su amor ¡Gracias!